Música 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 ¿Cómo es la clave? ¿Cuál es el secreto? Para estar en paz por completo Dos pies en la tierra y un relato Desde hace rato me tienen sujeto El mundo es mi suelo, el cielo es mi techo Buenos Aires donde cosecho Mis anhelos y mis pasiones Pero solo hay vacío y no estoy satisfecho Y no estoy satisfecho Y no estoy satisfecho Si hablo de amor sé que lo extraño Mis actos en vida soy dueño Pero me calla el dolor por el caño Es como un sueño dentro de otro sueño A fuerza afleno pero decayado Tengo cariño en la suya, yo ando rayado Sigo esperando sentado Que esta vez el destino no me deje plantado No, no Que no me deje plantado No me deje plantado No, no, no No, no, no Pensamientos del corazón son de confesión Tampoco de inspiración Pensamientos del corazón son de confesión Tampoco de inspiración Pensamientos del corazón son de confesión Tampoco de inspiración Con un poco de inspiración Y es así, todos tropezamos con la misma piedra No estamos yo, es amor Muchas gracias Muchas gracias Of course, if you want to learn how to dance, I give you a nana